Muy buenos días Metro Televidente, nos encontramos acá en la carrera séptima en el centro de Villa Rosario donde se inicia a esta hora la bendición de los diferentes vehículos aquí de la empresa Corta Distancia Limitada está el padre Carlos Arturo Flores con esta bendición hoy en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial ven ustedes en este momento que empiezan a pasar los diferentes vehículos aquí por este y diferentes motos también por esta carrera séptima entre calles sexta y séptima del municipio de Villa del Rosario no se les olvide compartir nuestras notas en esta página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial inicia la bendición de los diferentes vehículos no se les olvide compartir nuestras notas en esta página Metro TV Oficial no se les olvides conferencias por esta página Metro TV Oficial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!